¿Cómo se financia esta obra, Roberto? Bueno, esta obra se financia con aporte de los vecinos y mano de obra municipal. Ya se ven los primeros pasos, podríamos decir. ¿Qué plazo de obra para la obra se va a tener aquí en Calle 40? Y nosotros venimos con un plazo bastante avanzado, porque lo teníamos como para la semana que viene, terminarla, plantarlo, la farola, donde creo yo que sí, que la semana que viene inauguramos lo que es de Pietro Pablo a Abejer, Calle 40. ¿Y en esta oportunidad van a ser cuántos metros de farola? En esta oportunidad son 200 metros. 200 metros ya completamos y nos faltarían 200 metros. ¡Gracias!